A donde se fue todo el cariño, donde se perdió aquel gran amor Cuando terminó, no me di cuenta, como de mis manos se esfumó ¿Quién me la robó? ¿Quién fue el bandido? No me explico como terminó Si es que acaso me escucha en este momento, yo quiero decirle Que me duele pero que aún la recuerdo Regrese por favor, solo sé que todo se acabó Que ya nada queda entre los dos Se me fue, se marchó sin siquiera decir el motivo por qué se alejó Solo sé que todo se acabó, que mi vida a dolor se volvió Se me fue, se marchó sin decirme por qué me partió en dos Mi pobre corazón ¿Quién me la robó? ¿Quién fue el bandido? No me explico como terminó Si es que acaso me escucha en este momento, yo quiero decirle Que me duele pero que aún la recuerdo Regrese por favor, solo sé que todo se acabó Que ya nada queda entre los dos Se me fue, se marchó sin siquiera decir el motivo por qué se alejó Solo sé que todo se acabó, que mi vida a dolor se volvió Se me fue, se marchó sin decirme por qué me partió en dos Mi pobre corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal!